Y ha llegado el momento de resolver los más grandes misterios de Zelda Tears of the Kingdom. Ha llegado a nuestras manos el esperado libro Masterworks, que trae cientos de páginas con información muy jugosa sobre los personajes, lugares, razas y toda la trama de Tears of the Kingdom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 1 El primer misterio resuelto del que les queremos hablar es acerca de la enigmática historia de la tribu Zonan. ¿Cuándo aparecieron? ¿Cómo floreció su civilización y cómo cayeron? Esta es la base para entender debidamente cada uno de los misterios de Zelda Tears of the Kingdom que han sido resueltos gracias al libro Masterworks. Sin dudas, el mayor misterio que nos dejó Breath of the Wild era la enigmática tribu Zonan. Por todo Hyrule nos podíamos encontrar diversas ruinas de esta antigua civilización. Con la llegada del libro Creando un héroe se aclararon algunas dudas, pero incluso se crearon más interrogantes. Estas pretendían ser resueltas en la secuela. Sin embargo, Tears of the Kingdom dejó aún más dudas, principalmente porque los Zonan son la civilización en torno a la cual gira toda la trama. Entre las tantas ruinas que vimos en Breath of the Wild, donde se incluían ruinas de antiguos asentamientos gilianos, Goron, Orni, Sora e incluso Gerudo, podemos encontrar también unas ruinas de lo que pareciera ser un pueblo desconocido. Y no solo ruinas, sino que estructuras completas aún conservadas. Al recorrer el Hyrule de Breath of the Wild encontramos este tipo de estructuras verticales que parecieran apuntar hacia el cielo. Hacia el sur, dentro de la inhóspita región de Farone, empiezan a aparecer más de estas estructuras, e incluso algunas con forma de dragón, forma de búho o incluso forma de cerdo. Al entrar en estas tierras varias zonas comparten nombre. Zonan. Siendo la más amplia de todas, las ruinas Zonan. Por aquel sector se alzan enormes estructuras que repiten el que pasó a ser conocido como el patrón de la arquitectura Zonan. Es más, a las afueras de Hyrule se irían enormes laberintos construidos con la arquitectura Zonan, así como unas enormes ruinas llamadas las Ruinas de Oumbra. Todo eso llevó a preguntarse a los fans de Zelda, ¿qué son los Zonan? Muchas teorías se plantearon al respecto. Algunas aseveraban que se trataban de unos bárbaros salvajes debido a que el traje de bárbaros se encontraba en los laberintos Zonan. Algunas interrogantes fueron contestadas cuando salió el libro Creando un héroe de Breath of the Wild, en donde se menciona en la página 413, en el apartado Los Misterios Zonan, lo siguiente. La historia de los Zonan se ha perdido en las sombras del tiempo. Hay quien cuenta que eran una tribu salvaje asentada en Farone, donde se reúne el grueso de sus ruinas. No obstante, los vestigios de los Zonan u otros con características muy similares se pueden encontrar por todo Hyrule. Además del enorme palacio en Farone, las ruinas Zonan en Hyrule parecen tener algunos elementos que los vinculan a los santuarios. La tribu es recordada con temor como individuos con una magia muy poderosa que se desvanecieron de repente hace miles de años. Su desaparición es uno de los grandes misterios de Hyrule. Pero allí solo confirmaba que fueron un pueblo y que en algún momento desaparecieron. La verdad se hizo a la luz con el lanzamiento de Tears of the Kingdom en 2023. Los Zonan eran una raza antigua, una raza celestial, quienes fundaron Hyrule luego de descender de los cielos. Con Tears of the Kingdom muchas dudas en torno a los Zonan se disiparon. Su forma, sus expresiones, sus motivaciones. Sin embargo, la revelación de esta raza creó nuevas interrogantes y misterios. Uno de ellos fue su origen. ¿De dónde vienen? ¿Quién o qué los creó? Por supuesto, el juego en sí mismo no dio ninguna clase de respuesta al respecto. Ni siquiera el libro de arte que vino con la edición coleccionista del juego. Todo apuntaba a que aquel interrogante se quedaría solo en teorías. Hasta que llegó el libro oficial Tears of the Kingdom Masterworks, lanzado el 30 de agosto de 2024 en Japón. En este libro se narra la cronología del mundo desde la perspectiva de la civilización Zonan, dando su luz acerca de su origen y desarrollo. La primera era cronológica que se narra de la historia Zonan es la era de los dioses. Es en esta era cuando nacen los Zonan. Con el tiempo, esta tribu descubre el poder de las piedras secretas, las cuales potencian el poder intrínseco de su portador. A continuación se menciona que los Zonan prosperan haciendo crecer su civilización. En la página 374 del libro Masterworks, en el primer párrafo de la sección titulada Una raza cercana a los dioses, se especifica que los Zonan prosperaron en la Tierra, y que a estos las diosas creadoras, dícese de las tres diosas doradas, Din, Farore y Nairu, les otorgaron las piedras secretas. Esto si bien no dice mucho sobre su origen, si nos remitimos a la página 370 donde sale el esquema de la nueva cronología de Zelda, se dice que los Zonan nacieron en la Tierra, no en los cielos como se pensaba originalmente. De hecho, en la página 372, en el esquema de la cronología Zonan, el primer acontecimiento que se menciona es que los Zonan florecen en la Tierra. Este concepto puede dar una mala interpretación, ya que si bien del japonés se traduce como florecer en la Tierra, este hace referencia a un florecimiento como alcanzar una prosperidad. Luego de alcanzar esta prosperidad y explotar el subsuelo, los Zonan ascendieron a los cielos, donde construyeron las Islas Celestes debido al gran conocimiento que cultivaron en la Tierra y al aprender a utilizar el Zonanio y la energía Zonan. Cuando los recursos en el cielo se estuvieron por agotar, y debido a que la raza Zonan estaba a punto de extinguirse, es que deciden volver a descender a la Tierra, pero esta vez en condiciones casi divinas. Llama la atención que Masterworks explica detalladamente toda la cronología del uso del subsuelo por parte de los Zonan, lo que nos devela más misterios de la enigmática historia de los Zonan. En la página 435, en el apartado Cronología del uso del subsuelo, se explica lo siguiente. Al desentrañar la civilización Zonan, la historia del subsuelo revela la siguiente cronología de actividades y vida de la tribu Zonan. Primero tenemos la época de los orígenes Zonan. Acá su sabiduría y habilidades permitieron el desarrollo del subsuelo y la construcción de una avanzada civilización gracias al Zonanio. Se cree que usaron agujeros profundos o abismos, y construyeron estructuras que funcionaban como enlaces entre el subsuelo y la superficie, donde subían usando poderes de infiltración. La existencia de restos de viviendas y centros de entretenimiento sugiere que una cantidad considerable de Zonan vivían en el subsuelo. Luego de muchos años, llega la época del ascenso de los Zonan a los cielos. Eventualmente, la tribu Zonan trasladó su residencia al cielo. Durante este periodo, parece que algunos yacimientos de Zonanio también fueron transportados al cielo, permitiendo el desarrollo de la tecnología Zonan en las Islas Celestes. Al mismo tiempo, se instalaron equipos para enviar golems ensamblados en el subsuelo al cielo, lo que indica que las instalaciones subterráneas siguieron en uso. A medida que los Zonan ascendían al cielo, el número de ellos que descendían al subsuelo disminuyó. Cuando prosperaron en el cielo, probablemente compartieron su conocimiento con las razas de la superficie. En el proceso, puede que hayan cerrado los abismos, peligrosos para las razas de la superficie. Sin embargo, la tribu Zonan enfrentó una crisis de extinción. Con la drástica disminución de su población, sobraron golems y equipos Zonan, y ya no era necesario transportar Zonanio desde el subsuelo. Así, las minas se convirtieron en minas abandonadas. Finalmente, llega la última era donde vivieron los Zonan. En la era de la fundación del reino de Hyrule, los Zonan regresaron a la superficie, es decir, abandonaron los cielos. Aunque los golems y la tecnología Zonan eran esenciales para su vida, el declive de la tribu redujo el número de personas capaces de manejarlos. En medio de esta situación, la investigadora Mineru descubrió las antiguas minas subterráneas como la fábrica de golems. Junto a la princesa Zelda, Mineru estudió los gigantes golems allí fabricados y realizó múltiples pruebas de funcionamiento. En la actualidad, Mineru sigue siendo la administradora de golems con los golems registrados bajo su supervisión. Toda esta explicación cronológica revela un punto relevante. ¿Por qué los Zonan estaban cerrados antes de la catástrofe? Como se explicó, fue porque los Zonan consideraron que era peligroso que las otras tribus bajaran al subsuelo, por lo que los cerraron. Además, cada vez menos Zonan bajaban al subsuelo, priorizando sus idas a las Islas Celestes. Número 2 En Tears of the Kingdom se nos introduce el subsuelo, una zona que yace debajo del reino de Hyrule y que fue explotada por los Zonan para extraer el mineral Zonanio y construir diferentes fábricas para crear golems autómatas entre otros asentamientos. Se puede pensar que solo los Zonan habitaban estas tierras, ya que todo lo que se ve allí son estructuras con arquitectura Zonan. En una tierra tan grande como el subsuelo, cabe preguntarse, ¿realmente solo vivían los Zonan allí? Gracias a la científica Sheikai Yosha, podemos inmiscuirnos en diferentes misiones a lo largo del subsuelo para desentrañar algunos de sus misterios. Uno de ellos se resuelve parcialmente al completar la misión de seguir las estatuas en el subsuelo. A lo largo de esta tierra subterránea nos topamos con diferentes estatuas que tienen las formas de cada una de las cuatro razas más importantes de Hyrule. Hay de Zora, Goron, Orni y Gerudo. Cuando se haya una de estas estatuas, estas están apuntando hacia otra estatua, como marcando un camino. Si se sigue la ruta, se llega a una mina abandonada. Sin embargo, no solo existen estas cuatro series de estatuas, sino que también hay una quinta, esta que tiene forma de como sapo gigante. ¿A qué pueblo hace referencia? Si vamos a la página 435 del libro Masterworks, hay un recuadro verde que se titula Estatuas Humanoides. Se menciona que gracias a las investigaciones de Yosha, se descubrieron unas estatuas en el subsuelo, y que funcionan como guía hacia minas abandonadas Zonan. Se dice que estas estatuas, tal como mencionamos, tienen la forma de cuatro de las razas de Hyrule, pero no se sabe quiénes las construyeron. Se añade que muy posiblemente fueron construidas incluso antes del asentamiento de los Zonan en el subsuelo. ¿Será que las razas de Hyrule vivieron antes en el subsuelo, o será que el subsuelo fue antaño otro reino de Hyrule que fue arrasado por alguna calamidad, como por ejemplo una inundación? Pero las interrogantes no acaban ahí. ¿Qué individuos hacen honor a estas estatuas? Según Masterworks, estas estatuas fueron erigidas en honor a unos sabios antiguos, pero no a los sabios antiguos que Zelda conoce en el pasado de la era de los dioses cuando conoce a Raúl y Sonia, sino otros sabios, incluso más antiguos que aquellos de la guerra del destierro. Esto puede vincularse quizás con los sabios que sellaron al primer cataclismo, incluso antes del cataclismo que selló el héroe ancestral y la princesa 10.000 años atrás. Entonces, tenemos a cuatro sabios de cada una de las tribus, pero, ¿y la estatua con forma de sapo? ¿A qué raza pertenece entonces la estatua con forma de sapo? El libro no lo aclara, solo menciona que se puede pensar que sean los Sonan, pero los Sonan tienen rasgos dracónicos y orejas largas. El diseño de esta estatua está muy alejado de asemejarse a los Sonan. ¿De qué raza se trata esta estatua y qué sabio era quedará como un misterio sin resolver? Por ahora nos contentamos con que se haya aclarado que aquellas estatuas de Zora, Goron, Orni y Gerudo del subsuelo, son representaciones de los sabios más antiguos de los que hay registro. Nunca nos imaginamos que el libro Masterworks nos respondería a una de las interrogantes más antiguas de todo de Lennon of Zelda. Siempre nos ha intrigado mucho el pueblo Sheikah, aquella raza que surgió para servir a la familia real de Hyrule. Desde su primera aparición en Ocarina of Time nos han dejado varias interrogantes. Están rodeados de mucho misterio, varios de los cuales se fueron resolviendo con el pasar de los años, excepto uno. ¿Por qué el emblema de los Sheikah es un ojo con una lágrima? Si bien se sabe el significado de todos los emblemas de las tribus principales de Hyrule, el único con gran misterio es el de los Sheikah. Se sabe que el emblema Zora y Goron proviene de las piedras espirituales del agua y del fuego, respectivamente, que vimos en Ocarina of Time. El emblema Orni es simplemente un ave con las alas abiertas, el emblema Giliano es la trifuerza con el emblema de la diosa Gilia, y el de la Gerudo es la espalda de una cobra. Entonces, ¿qué representa el emblema Sheikah? Lo único que se sabía es que es una manifestación gráfica del Ojo de la Verdad, el que es un poder que tienen algunas personas para poder ver lo que se oculta entre las sombras. Se dice que los Sheikahs se han uso de ese poder. Tal fue el caso de Bongobongo, la bestia de las sombras que fue encerrada en el pozo de Kakariko a modo de castigo, porque se dice que posee un ojo capaz de ver la verdad. De ese ojo capaz de ver la verdad se inspira el emblema Sheikah. Sin embargo, el misterio del significado del Ojo de la Verdad aún estaba sin resolverse. ¿Qué es el Ojo de la Verdad? ¿De dónde surge? Pensábamos que Breath of the Wild iba a respondernos estas dudas, pero a pesar de que aquel juego centra su trama en los Sheikah, no se clarificó el origen del Ojo de la Verdad ni por qué los Sheikah usan este emblema. Breath of the Wild aclaró dudas sobre los Sheikah, pero como pasa con cada celda, surgieron nuevas. Recién con el libro Masterworks de Tears of the Kingdom pudimos encontrar la respuesta. En el libro se confirma que el símbolo de los Sheikah, aquel ojo con la lágrima, viene del tercer ojo de los Sonan, que abren al emitir un poder especial, y que no se trata de un ojo capaz de ver. Se dice que los Sheikah empezaron a pintarse ese tercer ojo en sus frentes para simular a los Sonan. Con el tiempo lo adoptaron como su símbolo. Número 4 Cuando exploramos detenidamente el Hyrule de Breath of the Wild, nos encontramos con las ya largamente mencionadas ruinas de la tribu Sonan. Estas se reconocen por sus motivos de animales, principalmente de dragones. Las encontramos en el bosque de Farone, la meseta del trueno, los laberintos de Lomei, y otras tantas desperdigadas por diversos rincones. Hasta ahí ningún problema con aquellas ruinas. El problema vino con Tears of the Kingdom, y la revelación de los enigmas de la tribu Sonan que se cuentan en este juego. En este Hyrule, ya en reconstrucción, caen del cielo cientos de estructuras, y se abren enormes abismos hacia el subsuelo de Hyrule, donde nos encontramos con otras cientos de ruinas. Estas son descritas como ruinas de la civilización Sonan. Sin embargo, salta de inmediato a la vista que se tratan de diseños arquitectónicos totalmente diferentes a los que ya conocíamos como ruinas Sonan en Breath of the Wild. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué las ruinas Sonan de Breath of the Wild son tan diferentes a las de Tears of the Kingdom? Este misterio fue revelado por el libro Masterworks en su página 438, donde se explica a detalle las ruinas Sonan. Según Masterworks, las ruinas Sonan se clasifican en base al color del material, los diseños aplicados y otros criterios, teniendo así dos grandes grupos de ruinas, las ruinas de material blanco y las ruinas rústicas. Las ruinas de material blanco son las que permanecen en el subsuelo y las que existen en el cielo. Por su lado, las ruinas rústicas son las que se encuentran dispersas en la superficie y las que están agrupadas en algunas regiones como un conjunto de ruinas. Las ruinas de material blanco utilizan material blanco y presentan diseños como inscripciones Sonan y dragones. Se caracterizan por un estilo arquitectónico de trapecio invertido, que disminuye de arriba hacia abajo. Principalmente se encuentran en el subsuelo y en las islas flotantes, y debido al uso de tecnología avanzada, se han confirmado como representativas de la civilización Sonan. Pero, ¿por qué son tan diferentes a las del Hyrule que vimos primero en Breath of the Wild? Eso es porque estas estructuras son las conocidas como ruinas rústicas. Estas principalmente se encuentran dispersas en la superficie. Con ejemplos representativos en las ruinas Sonan de la región de Farone y las ruinas alrededor de las fuentes. Comparadas con las ruinas más refinadas, estas son algo más rudimentarias en su construcción y usan materiales diferentes. Sin embargo, investigaciones posteriores a la catástrofe han confirmado que algunas partes muestran detalles similares a los de las ruinas más refinadas. Los motivos de dragones en estas ruinas son más crudos que en las ruinas refinadas, y se observa que hubo indicios de aplicación de color. Además de los dragones, que son motivos representativos de los Sonan, también se encuentran estatuas de búhos y jabalíes. Lo más llamativo es que se han encontrado tablones de piedra con caracteres gilianos en algunas de estas ruinas. Esto sugiere varias teorías. Que las ruinas fueron construidas antes de que los Sonan ascendieran al cielo, que hubo varias renovaciones y ampliaciones por parte de los Sonan, o que otras tribus añadieron sus propias modificaciones. Muchas de las ruinas con características de las ruinas más refinadas están ubicadas en lugares vinculados con la diosa Hylia de Hyrule, lo que sugiere que eran lugares de culto para los Sonan. También hay signos de que algunas ruinas fueron construidas para presentar pruebas a otros. Parte de estas ruinas se transformaron en lugares de adoración de la diosa por parte de los gilianos y los Sheikah después de la caída de la civilización Sonan, o en lugares de pruebas para héroes y sabios en épocas posteriores. En cualquier caso, las ruinas en la superficie son más susceptibles a modificaciones por parte de generaciones posteriores, por lo que es razonable suponer que han pasado por procesos diferentes a las ruinas más refinadas. Es probable que el uso y los propósitos de estas ruinas hayan cambiado a lo largo de los siglos. Número 5 Hablando de las diferencias notables entre los Sonan de Breath of the Wild y los de Tears of the Kingdom, es inevitable preguntarse, ¿por qué en un juego lucen como bárbaros guerreros y en otros son animales antropomorfos más inspirados en el ocaso de la cultura maya? De lo poco que se hablaba de los Sonan en Breath of the Wild, se podía teorizar que fueron una tribu de bárbaros guerreros que de alguna forma desconocida se extinguieron dejando atrás una rica civilización. Esto se podía deducir porque en los laberintos de Lomei, una estructura confirmada como Sonan, se encuentran las prendas del atuendo de bárbaro. Al leer la explicación de estos ropajes, se decía que pertenecieron a una antigua tribu guerrera que habitó en Farone hace mucho tiempo. Debido a que las ruinas de Sonan se encuentran en Farone, es que se llegaba a la conclusión de que estos guerreros eran los Sonan. Ya con el libro Creando un héroe se complementaba un poco más la información. Como explicamos previamente, en aquel libro se dice que los Sonan fueron una antigua tribu temida por su poderosa magia. Habitaron Farone y dejaron tras de sí un montón de ruinas tras desaparecer repentinamente. Todo parece indicar que los Sonan fueron una tribu de bárbaros que sabían construir y que se fueron sin dejar más rastros que sus enormes ruinas. No obstante, llegado Tears of the Kingdom, se nos presentan a los Sonan con un estilo bastante alejado de los guerreros bárbaros. Su apariencia es la de animales antropomorfos y se explica que son una raza celestial cercana a la diosa Hylia. Muchas cosas cambiaron respecto a los Sonan entre Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, dejándonos con una confusión sobre por qué lucen tan diferentes entre un juego y otro. Por suerte, la respuesta a este misterio está también en Masterworks. Según Masterworks, se dice que debido a los avances en los estudios sobre los Sonan, se ha determinado que la tribu de bárbaros de Farone son una raza diferente a los Sonan. Pero otros piensan que los bárbaros fueron una facción rebelde de los Sonan, en concreto los Sonan que se negaron a ascender a los cielos. Aunque otros teóricos Sonan en Hyrule han concluido que también se pudo tratar de una tribu bárbara que se asentó en la ruina Sonan y que adoraban a esta civilización celestial. Número 6 Sin lugar a dudas, la zona más interesante de todo Tears of the Kingdom es el subsuelo de Hyrule. Esta sombría tierra subterránea a la que se accede por los abismos está repleta de ruinas Sonan, minas abandonadas, raíces por doquier y también almas, montones de almas. Es una tierra con muchos misterios, varios de los cuales han sido resueltos en el libro Masterworks. Masterworks confirma que los Sonan vivieron en el subsuelo y que de hecho hay poblados. Utilizaron el subsuelo para crear golems y para ensayar con golem de peleas en los coliseos. Bajaron al subsuelo para explotar sus minerales, momento que marca su apogeo como civilización. En la página 324 se dice que antes de la fundación de Hyrule, es decir incluso antes de que ellos ascendieran a los cielos, los Sonan descendieron al subsuelo para recolectar Sonanio y ahí alcanzaron su apogeo y prosperidad. Se dice además que el subsuelo está basado en una leyenda japonesa llamada Yominokuni, que se conoce también como el Nenokuni, lo que se traduce como el país de las raíces. De ahí viene que todo el subsuelo esté repleto de enormes raíces. Además se confirma que las partículas flotando en el aire son esporas emitidas por las plantas subterráneas. A lo largo de los años estas esporas se han esparcido, dando lugar a un ecosistema y paisaje completamente diferente al de la superficie. Según se explica en la página 435 en el apartado La vida cotidiana de los Sonan en el subsuelo, aunque el subsuelo, envuelto en oscuridad y desolación, parece sombrío ahora, es posible que en el pasado haya estado lleno de vida con los Sonan extrayendo Sonanio. Se pueden ver estructuras como arenas de combate, miradores y lo que parecen ser restos de viviendas, lo que sugiere que algunas personas vivieron en el subsuelo. Aún existen instalaciones que apenas conservan algo de luz, lo que indica que en aquella época tal vez se aseguraba una cantidad razonable de iluminación en todo el subsuelo. Aunque es difícil imaginar cómo era su vida, es probable que en las arenas de combate se realizaran competencias como una de las pocas formas de entretenimiento en el subsuelo. Quizás incluso hacían luchas de golems de construcción entre sí. En la página 434 se dan aún más detalles sobre la vida de Sonan en el subsuelo y cómo los minerales ayudaron a su prosperidad. En el apartado, el subsuelo como clave para el desarrollo de la civilización Sonan, se explica lo siguiente. En el subsuelo se han encontrado numerosos yacimientos de Sonanio, junto con muchas ruinas que parecen ser restos de minas abandonadas. Probablemente estos lugares fueron donde la tribu Sonan extraía y refinaba el Sonanio. Se cree que, al descubrir este rico recurso energético en el subsuelo, la tribu Sonan iluminó el lugar, construyó minas y refinerías y comenzó a desarrollar la zona. Parece que extendieron su desarrollo a todos los rincones del vasto Hyrule. El mayor misterio que surge de explorar el subsuelo es que, curiosamente, todas las minas abandonadas están ubicadas debajo de diversos asentamientos en Hyrule. Veamos qué explica Masterworks respecto de esto. En la página 436, en el apartado Pueblos y Minas Abandonadas, se detalla lo siguiente. En el subsuelo se han encontrado 10 minas abandonadas, y es casi seguro que en los lugares de la superficie donde se encuentran estas minas también hay asentamientos. Por ejemplo, debajo de la aldea Orni se encuentra la mina abandonada de Hebra, y debajo de la aldea Cacarico se encuentra la mina abandonada de Cacarico. No se sabe si esto es una coincidencia o si fue intencionado. Una posibilidad es que en el proceso de transportar los cristales refinados en el subsuelo hacia la superficie, la gente se haya reunido justo encima de las refinerías, formando unos primeros asentamientos en la época del Apogeo Sonan. Otra explicación podría ser que los lugares adecuados para asentamientos en la superficie también eran lugares seguros en el subsuelo, lo que hizo que inevitablemente se formaran aldeas en la superficie y refinerías en el subsuelo. Dado que la geografía de la superficie y el subsuelo es similar, esta posibilidad parece bastante plausible. Durante la época en la que las minas abandonadas estaban en uso, ¿cuántas ciudades o aldeas había en la superficie? Al menos es probable que las aldeas habitadas por las cuatro tribus, Orni, Goron, Sora y Gerudo, estuvieran en casi los mismos lugares que en la actualidad. En cuanto a la gran mina central, hoy en día en la superficie se encuentran las ruinas del Templo del Tiempo, pero parece que originalmente era un lugar donde prosperó la capital de la tribu Sonan durante sus años de Apogeo. El problema radica en los lugares que actualmente son asentamientos de los gilianos. Lo que resulta especialmente curioso es que se han encontrado minas abandonadas debajo de la aldea Kakariko, que fue establecida como un refugio por la tribu Sheikha y de la nueva aldea Atelia. Ambas aldeas se asentaron miles de años después de la desaparición de los Sonan. Entonces, ¿por qué razón hay minas Sonan justo debajo de estas aldeas? Por otro lado, aunque se supone que había muchas aldeas antes del gran cataclismo, no se encuentran minas abandonadas bajo esos lugares. El hecho de que no haya minas abandonadas debajo de las ruinas de la ciudad capital actual, es decir, la ciudadela de Hyrule, sugiere que los asentamientos de la época en que la tribu Sonan prosperaba se encontraban en esos 10 lugares que coinciden con las minas abandonadas del subsuelo. Masterworks asegura también que se podría argumentar que era simplemente una cuestión de conveniencia geográfica, pero hay una extraña sensación, como si la ubicación actual de los asentamientos hubiera sido profetizada. Número 7 Otro de los grandes misterios que rodean al subsuelo son las enormes estatuas de brujo. Por cada gran efigie de la diosa que hay en la superficie, hay una estatua de brujo en el subsuelo. Si bien se sabe que las efigies de la diosa Hila fueron construidas por los Sonan, no se sabe casi nada de sus contrapartes, las estatuas de brujo. Para resolver el misterio de las estatuas de brujo, Masterworks nos explica que el subsuelo es en realidad un inframundo, al que llegan las almas que se han extraviado. Se dice que las estatuas de brujo guían a los muertos, mientras que las estatuas de Hilia guían a los vivos. En la página 437, incluso se hacen la pregunta. El subsuelo es como un inframundo, por eso hay almas en el subsuelo. ¿Entonces es un infierno? Masterworks explica que los Poes son criaturas desafortunadas que han perdido su camino y se han extraviado en las profundidades. Las estatuas de brujo tienen la misión de guiar a las almas al más allá. En Hyrule se dice que existe un mundo de los muertos, y ahora que la existencia del subsuelo ha sido revelada, algunos investigadores sugieren que el subsuelo podría tratarse del mundo de los muertos. ¿Será que los que fallecen en la superficie se convierten en Poes, y en lugar de ascender al cielo acaban vagando y siendo arrastrados hacia las profundidades? La gran mina ancestral que se encuentra justo debajo del Templo del Tiempo, y que a su vez fue la instalación más cercana a la antigua capital Sonan, oculta debajo del horno una gran cavidad con una colosal estatua de brujo. Según explica Masterworks, los Sonan ofrecían Poes a la estatua de brujo para obtener permiso para desarrollar el subsuelo. Esto nos sugiere que los Sonan usaban a los Poes como ofrendas para las estatutas de brujo, con el objetivo de que éstas les concedieran permiso para usar y explotar sus tierras. Lo curioso es que la estatua de brujo de la gran mina ancestral no tiene sus ojos. ¿Será que los Sonan le quitaron sus ojos para que no vieran el daño que le provocaban al subsuelo con la desenfrenada explotación de sus tierras? Esto es un misterio que aún está sin resolver. Número 8 Siempre nos gusta regalarles un misterio extra a quienes se animaron a llegar al final de este video. Como premio, te desvelamos otro misterio más. Durante la cinemática donde Ganondorf se arrodilla frente al rey Rauru, vemos que está siendo acompañado por dos mujeres con una máscara dorada. Estas mujeres también aparecieron durante la escena en la que Ganondorf ataca a la capital Sonan. ¿Quiénes son estas mujeres? Los teóricos de Zelda no demoraron a encontrarse con un detalle que sugería que estas dos mujeres gerudos se trataban de Kotake y Koume, las madres adoptivas de Ganondorf que vimos en Ocarina of Time. Sin embargo, no estaba del todo confirmado. La confirmación llegó gracias al libro Masterworks. En las páginas que enseñan material eliminado e ideas tempranas, se muestran con más detalles a estas gerudo que acompañaban a Ganondorf y tal y como todos sospechábamos, se trataban de Kotake y Koume. Las sospechas se confirman al ver que junto a ellas están escritos sus nombres en japonés. Se confirmó que Kotake y Koume aparecen en Tears of the Kingdom, pero con una apariencia a cientos de años más jóvenes. Es lamentable que Nintendo haya contado toda esta historia de manera tan superficial. Leyendo el libro más a fondo nos encontramos con varios detalles que estuvieron contemplados para salir en el juego final, pero que se eliminaron o modificaron radicalmente. Ideas fascinantes que hubieran elevado mucho la calidad narrativa de esta épica aventura. Pero todos esos detalles e ideas fascinantes que tristemente fueron eliminadas, se las contaremos en un próximo video, donde ahondaremos en el contenido eliminado más increíble de Tears of the Kingdom. Hay muchísimo material fascinante. Si quieres ver este video, dale al botón de suscripción y dale me gusta a este video. Además, te invitamos a apoyar este tipo de contenido con tu membresía. Al unirte como miembro del Club N Deluxe, nos das un importante apoyo que nos permite seguir adquiriendo material para atraerlo a todos ustedes. Para unirte, solo debes tocar el botón que dice Unirse o entrar en los links de la descripción o comentario fijado. Muchísimas gracias a todas y todos quienes ya nos dan su apoyo con su membresía. Ahora comenta, ¿cuál misterio de Tears of the Kingdom te gustaría haber resuelto? ¿Qué dudas tienes? Hazlolas saber para buscarlas en Masterworks y traerte la respuesta en un próximo video de Misterios Resueltos. Somos N Deluxe y nos vemos.